y le sacan el mayor provecho a ambas actividades que están conformadas por panelistas realmente muy buenos de primera clase, igual que los moderadores. Mi nombre es José Daniel Durán, yo formo parte de la Secretaría Técnica del Consejo de Salud Ocupacional y el día de hoy voy a funcionar como facilitador, pero por parte del Consejo de la Mento Cerredón que va a tener una duración de aproximadamente una hora y treinta minutos. A continuación vamos a escuchar las palabras de nuestra directora ejecutiva del Consejo que es la licenciada María Gabriela Valverde Fallas, quien nos brindará unas palabras de bienvenida. Adelante doña Gabriela, muy buenas tardes. Sí, muy buenas tardes José Daniel, muy buenas tardes al panel de lujo con expositoras mujeres que nos acompañan el día de hoy, a don Carlos también y a José Daniel por acompañarnos a dirigir este panel que tenemos en este momento. A todas las personas que nos acompañan, pues agradecerles su interés de participar una vez más en esta actividad de la Semana de Salud Ocupacional que organiza el Consejo este año con un tema tan relevante porque es resaltando la importancia que tiene invertir en sistemas de salud y seguridad laboral en nuestro país y a nivel mundial. Creo que el tema ha tomado relevancia durante el último año con la pandemia, pues tenemos que seguir en esa ruta para que los profesionales en salud ocupacional se empoderen, sepan y entiendan, verdad, que es una labor importantísima y que esto se vea reflejado, pues, en la disminución de la siniestralidad laboral. Agradecerles a todos por acompañarnos el día de hoy y sé que sin hogar a duda, pues el panel del día de hoy, pues va a ser de grandes apetizajes, así que aprovecharlo al máximo. Muchísimas gracias, don Gabriela. Esperamos que todos disfruten de verdad de esta actividad y podamos aprender bastante. Vamos a hablar sobre algunos temas generales sobre el webinar. En esta ocasión, el Consejo, a través de los sistemas tecnológicos, ha tomado control de lo que son los sistemas del webinar para que ustedes estén tranquilos. Entonces, tanto todas sus cámaras como sus micrófonos han sido desactivados para que puedan disfrutar del webinar de una manera tranquila, sin temor a que alguno de sus dos dispositivos se les vaya a encender de alguna manera. No se preocupen que ya eso está desconectado. Otro aspecto importante es que estamos transmitiendo por la página de Facebook del Consejo de Salud Ocupacional en vivo, por si alguno tiene algún problema, para conectarse por el webinar también nos puede seguir a través del Facebook o puede hacerlo llegar a sus compañeros, donde también ahí se está haciendo la transmisión. Además, la actividad está siendo grabada y esta actividad se estará posteriormente subiendo al canal de YouTube del Consejo de Salud Ocupacional, CSO Costa Rica, en esta página, y pueden después accesar a ella y volver a ver y volver a disfrutar y volver a tomar apuntes y aprender de todo lo que se vaya a hablar el día de hoy acá. Otro aspecto importante es que por motivos de la situación de pandémica que estamos viviendo, este webinar se está transmitiendo desde nuestras casas de habitación. Entonces, rogamos cualquier subcomprensión, abogamos a subcomprensión por algún sonido o alguna circunstancia que esté fuera de nuestro control en que vaya a tener alguna situación en ese sentido que pueda afectar. El día de hoy, por los tiempos en que se va a desarrollar la actividad, además, por los tiempos de las expositoras, no van a haber preguntas. Entonces, durante la primera fase, que es la mesa redonda, no van a haber preguntas y respuestas. Entonces, para que ustedes tengan esta bajo su control. El día de hoy, esta actividad se engalana con la presencia de don Carlos García Elizondo como moderador de la mesa redonda titulada Resilencia en momentos de crisis y cambios. Don Carlos es licenciado en psicología y funcionario de la Dirección de Salud Ocupacional del Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados, coordinador general del área de psicología de la IA y miembro de la Comisión de Factores Psicosociales en el trabajo del Consejo de Salud Ocupacional. Don Carlos ya tiene bastantes años trabajando con nosotros como miembro de esta Comisión de Factores Psicosociales. Don Carlos, una muy, muy cordial bienvenida para usted. Muchísimas gracias por estar con nosotros y a partir de este momento, pues, tomóse las riendas de la mesa redonda. Don Carlos. Muchísimas gracias, don José Daniel. Compañeras, un saludo a todas las panelistas que están presentes. Quiero extener también un saludo a todas y todas las que nos están acompañando en esta mesa redonda. Para mí es un placer que me hayan participado de esas actividades y principalmente en esta mesa redonda, estrategias para fomentar la resiliencia en las personas trabajadoras ante el COVID-19. El tema de la resiliencia en la actualidad nos reta a los profesionales que trabajamos en el sector salud a elaborar un abordaje integral en el tema. De ahí la importancia de buscar esas estrategias para poder solventar las diferentes necesidades que puedan presentar nuestros trabajadores. Importante el tema de la resiliencia, importantísima, porque nos habla sobre la capacidad del ser humano de adaptarse y transformarse a situaciones de riesgo y de vulnerabilidad en potencialidades. Supone la resiliencia como una capacidad o habilidad para enfrentar exitosamente las adversidades. Entonces, vemos que en estos momentos, más en estos tiempos de pandemia, que estamos viviendo, ojalá podamos ser personas resilientes y que podamos poder salir adelante ante esta adversidad y con la ayuda obviamente de los profesionales que se preocupan en trabajar y elaborar estos temas. Yo quisiera igualmente presentarles unos videos con testimonio de personas trabajadoras sobre cómo han enfrentado la pandemia y qué enseñanzas les han dejado. Para entonces, muchísimas gracias. La idea cambió a nivel laboral y personal porque no estábamos acostumbrados a utilizar el tapabocas, los problemas a nivel de eso de la pandemia, que yo he experimentado es a la hora de abordar un autobús, estar con el tapabocas, varias personas ahí en el autobús, es agotante. Y al llegar a mi trabajo, hay que aplicar el protocolo, ingresar a lavarse las manos. Y en el aspecto de salud ocupacional, me ha servido mucho porque la compañera encargada siempre pasa muy pendiente de nosotros, de lavado de manos, de tener la distancia prudente con nuestros compañeros de labores, tanto para ingresar al comedor como para andar en los pasillos. Resiliencia en el trabajo, capacidad de afrontar la adversidad logrando las metas propuestas. Consejo de Salud Ocupacional presentó Semana de Salud Ocupacional. Las acciones de salud y seguridad en la población trabajadora nos permiten enfrentar la crisis y el cambio. Consejo de Salud Ocupacional presenta Semana de Salud Ocupacional 2021. Mi vida laboral y personal con la pandemia me cambió en muchos aspectos. Por ejemplo, en el área laboral me cambió mucho porque antes donde teníamos un distanciamiento más corto con el compañero, ahora tenemos un distanciamiento de dos metros. En mi vida personal cambió porque tengo que cuidar a mi familia. Desde que salgo de mi trabajo, tengo que venir con mi protección adecuada al llegar a mi casa para que mi familia esté protegida. Los problemas que he experimentado a través de la pandemia han sido la parte económica, ya que han subido muchas cosas como la medicina, la alimentación. Una de las maneras de cómo he superado lo de la pandemia o las cosas que hemos venido enfrentando ha sido, en primer lugar, tomar las cosas con calma, saber pensar bien en el punto donde estamos parados hoy por hoy. La salud ocupacional ha sido muy fundamental en el cuido de nuestra salud como trabajadores. Las acciones de salud y seguridad en la población trabajadora nos permiten enfrentar la crisis y el cambio. Consejo de Salud Ocupacional presenta Semana de Salud Ocupacional 2021 Me cambió la vida personal y en lo laboral en el asunto de que se ve uno alejado de sus familiares, no poderlos abrazar, no poderlos besar, no estar con ellos juntos. El problema que se experimentó en esta pandemia es que es una enfermedad mortal que te puede matar y o te puede llevar o se puede morir un familiar directo. Todavía no se ha superado, la hemos asimilado un poco, porque la pandemia todavía existe, todavía está el problema, pero hay que asimilarla un poco. Mucho, porque se pusieron los protocolos de lavado de manos, todos los protocolos que hay que tener, los cuidados que hay que tener, y tanto en el trabajo como en la casa. Resiliencia en el trabajo, capacidad de afrontar la adversidad logrando las metas propuestas. Consejo de Salud Ocupacional presentó Semana de Salud Ocupacional. Buenas, señores y señores, entonces vamos a dar inicio a la mesa redonda, con nuestras panelistas invitadas, por favor, si me pueden ayudar con la presentación. Gracias. 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 por favor me confirman si logran ver la diapositiva yo si la estoy viendo ok adelante entonces con la presentación ¿es la de Angie o la de Alexa? la de Angie ok adelante bueno estimados señores y señoras en este momento les presento a la licenciada Angie Quiroz Chando ella es licenciada en psicología labor en el departamento de gestión y prevención del instituto nacional de seguros y forma parte de la comisión de factores psicosociales en el trabajo del consejo de salud ocupacional y del ministerio del ministerio perdón de trabajo seguridad social y es integrante del comité psicosocial de elaboración de normas técnicas de INTECO ella nos estará acompañando con el tema resiliencia en momentos de cambios de crisis y cambios muchas gracias gracias don Carlos este bueno un agrado y un gusto estar con ustedes el día de hoy desarrollando este tema tan interesante para todos me voy a tomar aquí nada más el momento para compartirles mi presentación creo y nada más ahí ya está proyectándose bueno como les decía un agrado y un gusto estar con ustedes poder tomarnos estos minutos para desarrollar estos temas tan interesantes e importantes con el resto de compañeras también y bueno mucho más la verdad que agradecía con esa introducción que me hicieron con esos videos porque nos pone sobre la mesa realmente el contexto en el que vamos a hablar y es que hablar de resiliencia la mejor forma de abordarlo desde mi punto de vista es conocer qué opinan las personas es acercarnos a en este caso a los trabajadores y conocer cómo han vivido estos momentos nosotros mismos analizar cómo es que hemos afrontado esta situación y un poco de lo que yo les voy a hablar ahorita nos vamos a enfocar más en el ser humano en la persona en qué es la resiliencia en cuál es esa capacidad que nos aporta en estos momentos de cambios o crisis en este momento que estamos viviendo pandemia pero en otros momentos de nuestra vida también cómo nos ayuda ok entonces vamos a iniciar es un poco necesario la verdad hablar de lo que tiene que ver con pandemia en este momento y hago referencia al año 2020-2021 porque todavía lo estamos viviendo y para hablar de resiliencia tal vez podemos empezarnos a hacer ciertas preguntas que nos van a llevar a ese concepto o al menos de esa forma lo vamos a desarrollar ¿verdad? ¿Cómo veremos dentro de unos años o cómo veremos en el futuro lo que pasó en estos dos años o en lo que nos queda todavía de este momento de crisis ¿cómo hicimos frente a esa crisis? ¿verdad? de lo que de lo que pasamos de lo que hemos hecho a nivel familiar a nivel personal a nivel laboral económico ¿cómo hicimos frente a esa crisis? ¿cambiamos algo? ¿tuvimos que cambiar o hemos cambiado nosotros como seres humanos en este momento? ahí lo escuchamos con algunos de los testimonios ¿verdad? ¿qué cosas han tenido que implementar cambiar o qué les ha hecho además de lo que tiene que ver con la parte de salud ¿qué otras crisis hemos enfrentado? ¿verdad? porque pueden ser a nivel familiar también y algo de lo que tiene mucho peso el tema de resiliencia es ¿cuál fue el aprendizaje de esto? ¿o cuál fue el aprendizaje? tal vez en algunos años nos vamos a enterar y yo creo que en este momento ya algunos de nosotros y también bueno mis compañeras van a hablar más del tema empresarial pero ¿cuál es el aprendizaje también que nos ha dejado a nivel de empresa toda esta situación? estas preguntas las planteo aquí porque esto nos lleva a lo que realmente es el término resiliencia y nos pone en la mesa ¿cuál es el significado de este concepto y cómo se aplica para la vida del ser humano? ¿verdad? entonces antes de hablar de resiliencia sí me parece muy importante hablar de lo que es una crisis bueno ¿quién no ha pasado por una crisis? ¿quién no ha pasado por un momento inesperado inevitable que nos generó mucho tal vez conflicto o situación inesperada que fue dolorosa que fue traumática ¿verdad? entonces a nivel de de estas crisis ¿verdad? que vivimos las podríamos definir como esa situación que es inesperada que es un evento traumático y que sobre todo tiene como principal característica que nos obliga nos empuja nos lleva a que tengamos que utilizar otros métodos otras herramientas otras habilidades que no utilizábamos o que no estábamos acostumbrados a utilizar cuando teníamos que solucionar un problema o alguna situación difícil ¿verdad? entonces estas crisis nos empujan a cambios realmente y estos cambios también nos hacen sentir en algún momento miedo ¿verdad? ahorita vemos también lo de cambio pero activan en nosotros ciertas cosas que no son tal vez placenteras ¿verdad? que no es lo que queríamos vivir que no estamos tal vez tan a gusto pero esto a partir de la resiliencia tiene o podría tener una resolución bastante positiva nada más ahí para mencionar que podríamos tener también dos o hay dos tipos de crisis o podrían ser diferentes tipos de crisis ¿verdad? pero en general tenemos las que son circunstanciales que tienen que ver con pueden ser eventos de la naturaleza o cuestiones ¿verdad? de tipo material un choque un incendio algún desastre natural que se pueda presentar y también las crisis que tenemos digamos a partir de nuestro desarrollo porque no solamente está la niñez y la adolescencia ¿verdad? sino que también llevamos otros procesos de desarrollo en nuestra vida y que en algún momento se puede presentar una situación de estas en donde nos veamos en obligación de tener que utilizar otro tipo de herramientas o estrategias o desarrollar alguna otra situación ¿qué pasa con las crisis? ¿verdad? las crisis y los cambios que es un poco en lo que nos vamos a enfocar el día de hoy bueno los cambios nos enfrentan a retos como les decía hay también una sensación de temor ¿verdad? porque es algo nuevo y es completamente o sea es comprensible que esto pase y que nosotros experimentemos esto y es parte de la validación emocional que tenemos que hacer en el caso por ejemplo de esto grande que es la pandemia ¿verdad? de que es normal que en algún momento y en algunos meses ¿verdad? tal vez hemos tenido como altos y bajos en este momento ya podríamos mencionar bueno que estamos atravesando esta nueva esta nueva ola todo lo que está pasando en los hospitales y entonces nuevamente tal vez tengamos que hacer frente a nuevas restricciones a nuevos cambios y empiezan a generar todas estas cosas esta pequeña nube de palabras que construimos hace hace unos días con unos compañeros nos ejemplifica un poco bueno son muchísimos los cambios y ustedes mismos y con los testimonios que tuvimos ahí también podemos revisar cuáles son los cambios que hemos vivido cada quien ¿verdad? en este proceso algunos que han sido a nivel general a nivel de la población y social al que todos nos hemos tenido que adaptar pero también otras cosas que a nivel individual cada quien ha tenido que trabajar ¿verdad? entonces ahí por mencionar algunos todo lo que tiene que ver con las nuevas formas de trabajo el teletrabajo masivo esta nueva forma de comunicarnos que estamos teniendo ahorita ¿verdad? de llevar este proceso el aislamiento todo lo que tuvimos que modificar en el contacto social que teníamos con las personas las relaciones interpersonales por ahí uno de los colaboradores de los testimonios nos decían bueno la economía ¿verdad? todo lo que implicó o lo que implica en una familia este cambio lo que ha implicado la atención de la salud mental ¿verdad? las nuevas formas de educación en fin pueden ser muchísimos cambios y todo esto nos enfrenta a un reto que como dice y como está plasmado en todo lo que tiene que ver y lo que está trabajando el consejo con la parte de resiliencia es como salimos de estas situaciones primero de la mejor forma y si podemos fortalecidos ¿verdad? entonces ahora sí dejando tal vez como parte de este contexto aquí de eso vamos a lo que es resiliencia ¿verdad? y podemos encontrar ¿verdad? y es un término sumamente estudiado aplicado a muchas áreas de desarrollo a la niñez a la adolescencia a la educación en la parte empresarial este en diferentes ámbitos de la vida ¿verdad? pero el concepto como tal desde la capacidad del ser humano nos hace referencia perdón a esa capacidad que tenemos y que además es universal ¿verdad? ahorita voy a ahondar un poquito más en eso afrontar la adversidad en este caso creo que yo les hablaba también las crisis los momentos conflictivos los momentos en donde afrontamos dolor ¿verdad? o adversidad de una forma constructiva que nos ayude ¿verdad? a adaptarnos de una forma que sea flexible a esos cambios que estamos llevando y que de alguna forma nos ayude también a salir fortalecidos fortalecidos de muchas formas pero bueno puede ser que en este momento que estamos viviendo esto que creo que nadie lo ha venido vivido ¿verdad? este momento histórico en unos años como yo les ponía ahí las preguntas por eso se da referencia a esas preguntas ¿qué aprendimos? ¿verdad? ¿qué aprendimos de esto y qué otras cosas logramos fortalecer a partir de esta situación? para poner un ejemplo porque yo creo que es muy importante trabajar con ejemplos bueno el tema de los hábitos ¿verdad? ¿qué mejora? ¿qué experiencia de aprendizaje hay en términos de hábitos ¿verdad? de lavado de manos que tal vez no teníamos tan bien estructurado nosotros a partir de esta crisis estamos fortaleciendo a nivel personal y también a nivel empresarial entonces la resiliencia es esa capacidad que tenemos los seres humanos de decir bueno podemos enfrentar esta situación que está pasando de recuperarnos en medio de esa adversidad que se está viviendo y que nos va a permitir afrontar superar esos problemas ¿verdad? y yo les hablaba de que es una capacidad universal porque todos tenemos esta capacidad sin embargo tal vez ahorita vamos a ver que hay algunos que la tienen más desarrollada que otra y también cuál podría ser el camino para desarrollarla me gusta también traer esta otra definición cortita ¿verdad? hay muchos autores que hacen referencia a este término este tal vez tiene una condición más amplia ¿verdad? y nos habla de la capacidad de este sistema de una empresa o una persona que ayuda como dice aquí a mantener ese propósito central las metas lo que nos planteamos ¿verdad? con integridad manteniendo lo íntegro lo que nos hayamos planteado mediante o en torno a un ambiente o circunstancias que sean dramáticas traumáticas o que estén dentro de la adversidad ¿verdad? entonces mantiene si hablamos de un ser humano las metas que teníamos propuestas los planes que teníamos propuestos bajo esa misma marcha ¿verdad? intentando sobrepasar y sobrellevar esa situación difícil a la que nos enfrentamos de la mejor forma y con las mejores herramientas que se pueden obtener de lo que tenemos ahora es bueno aquí también hacer una pausa y me gustaría hacer esta pausa para decirles que no es resiliencia también ¿verdad? porque es importante no confundir este término con cosas que no lo son resiliencia tampoco es o no es más bien una negación de la situación que estamos viviendo o de la realidad no es negar que estamos enfrentando una crisis no es negar que estamos viviendo un proceso doloroso traumático difícil de atravesar no es tampoco una negación o suprimir o eliminar los sentimientos y emociones que estamos teniendo en torno a esta situación ¿verdad? no es decir nada más y volver la cara y decir bueno esto no está pasando no hay que atravesar el proceso o se atraviesa el proceso mediante y utilizando ciertas herramientas ¿verdad? más bien es importante potenciar la expresión emocional en estos casos para saber cómo está afrontando la persona la situación ¿verdad? cómo podría enfrentarse de la mejor forma y tomar las mejores decisiones y cómo también nuevamente salir fortalecido de esto la resiliencia tampoco es bueno como les decía negar no es una negación no es una negación de la expresión emocional ¿verdad? y tampoco es algo que está presente solamente en personas que tienen ciertas o sea que son excepcionales o que las vemos por ahí ¿verdad? muy alto realmente todos tenemos la capacidad de desarrollarla y que esto sea algo muy positivo en nuestras vidas entonces parte de cómo influye o qué impacto positivo también tiene la resiliencia en la parte de la atención de una crisis ¿verdad? yo sé que ustedes ahí si yo les digo en este momento bueno piensen en alguna situación personal o familiar o económica no sé o alguna situación que hayan vivido inmediatamente tenemos nuestro cerebro tiene la capacidad de traernos aquí al presente algo por lo que hayamos pasado y que tengamos la certeza de que salimos fortalecidos de esa situación ¿qué impacto tiene este concepto de esta situación o esta capacidad en la crisis? bueno nos ayuda a seguir adelante ¿verdad? a de alguna forma no quedar estancados en esta situación difícil que pasó ¿verdad? no quedar en un proceso de negación de decir bueno estoy viviendo esta situación complicada difícil quizás no sé familiar o algo a nivel personal muy complicado y no me muevo a partir de ahí no sigo desarrollándome no sigo resolviendo lo que está pasando ayuda a seguir adelante a pesar de lo que esté pasando en el entorno ayuda a que la persona se fortalezca y se transforme también nosotros como seres humanos tenemos herramientas personales ¿verdad? como una caja de herramientas que cada uno tiene que desarrolló en su proceso de crecimiento que desarrolló en conjunto con su formación y lo que tuvo a nivel familiar ¿verdad? de las estrategias que le pudieron dar y que ha ido también fortaleciendo y desarrollando conforme han ido pasando las etapas de su vida estos procesos y la resiliencia nos ayuda a fortalecernos ¿verdad? y a transformar esa experiencia en algo que no sea tan negativo no negando como les decía lo que está pasando pero sí transformarlo en algo que sea en un proceso de crecimiento ¿verdad? entonces puede ser que mediante un proceso o una crisis o lo que estamos viviendo podamos decir bueno fortalecí sumé más habilidades más capacidades de lo que ya yo tenía desarrollado a partir de esta situación y volviendo al ejemplo les decía bueno si pensamos en alguna situación quizás ahorita lo que tenemos más reciente es lo que tiene que ver con el COVID ¿verdad? porque es algo que estamos viviendo a nivel mundial pero a nivel personal en alguna situación difícil que usted haya pasado piense analice y tómese tal vez el tiempo de decir bueno si a partir de este momento yo logré transformar esa experiencia y logré construir algo y fortalecer las habilidades que ya tenía ¿verdad? ¿por qué es tan importante esto? porque bueno en un posible escenario nuevo una situación similar o parecida o una crisis que usted vaya a tener a la cual no estamos exentos ya usted va a tener nuevas herramientas o vamos a tener nuevas herramientas que le pueden ayudar en ese proceso ayuda a afrontar también la adversidad este momento complicado de una forma constructiva ¿qué se hace? ¿verdad? ¿qué se podría hacer en esos momentos también? y bueno a enfrentarlo muchas personas lo hacen por medio de la risa del humor ¿verdad? no se trata de desacreditar los momentos difíciles que pasamos en la vida o de no validar las emociones que tenemos pero sí tal vez afrontarlo de una forma constructiva ¿verdad? a veces por ahí también andan unas frases nosotros no tenemos el poder de decisión y tenemos lamentablemente la capacidad para decidir si voy a enfrentar un momento difícil o no o complicado pero lo que sí tenemos es la capacidad para afrontarlo con una mejor actitud ¿verdad? con una mejor forma de desarrollar esto y que a partir de esto me genere algún tipo de aprendizaje de conocimiento y que me ayuda a afrontar esa situación de la mejor forma nos ayuda también a reestructurar nuestros recursos psicológicos que yo creo que esta es una de las cosas que yo mencionaría como lo más importante el ser una persona resiliente no dice que es una persona que tiene que afrontar esta situación sola ¿verdad? o una situación difícil sola más bien es una persona que reconoce atiende sus emociones sus capacidades y se conoce también y sabe en qué momento es necesario pedir ayuda por un momento difícil que esté pasando una situación ¿verdad? o un evento en específico y nos ayuda a reestructurar es como volver a acomodar esos recursos que cada uno tiene ¿verdad? y que podría desarrollar y que en ese momento dice bueno estoy aprendiendo cosas nuevas y sé que a partir de ese momento en otra situación similar o en un evento quizás no igual a este pero que me vea enfrentado a lo que yo les decía al inicio a crisis ¿verdad? en un momento no tengo que utilizar otras herramientas ya cuento con otros recursos y modifiqué esto que tengo personalmente ¿verdad? o que yo tengo de forma personal algo que tal vez nos podríamos preguntar en esta parte también es bueno y las personas que son muy resilientes ahí creo que podríamos tener nosotros ejemplos bueno de personas famosas ¿verdad? por ahí está el ejemplo claro de Albert Einstein ¿verdad? con todos los problemas de aprendizaje que tuvo y toda la puesta ¿verdad? o más bien puesta a cuestas todo su proceso de educación y resultó que tomó parte de eso ¿verdad? y la historia nos dice todo lo que logró esta persona posteriormente tenemos también personas cercanas ¿verdad? nosotros familiares amigos o personas que uno dice bueno ¿cómo hizo esta persona para sobrellevar esa situación? o ¿qué capacidades tiene adicionales a mí? ¿verdad? tal vez eso podría ser un cuestionamiento y esta parte y hago un paréntesis aquí para hablar nos pareció muy interesante hablar primero de lo que es la resiliencia de la parte de psicología porque primero tenemos que conocernos nosotros ¿verdad? y conocer cuáles son cuáles son estas capacidades estas características para que en algún momento también yo intente potenciarlo en mi empresa ¿verdad? conocer desde mi experiencia ¿verdad? y ver cómo también eso se puede apoyar en las organizaciones entonces ¿qué características? como yo les decía esto es universal esto no es de personas estrella o que nacieron ¿verdad? con con características diferentes ahora si hay elementos que influyen en la en el desarrollo de ser una persona resiliente y que si es importante mencionar ¿verdad? también el entorno en donde creció la persona la capacidad de apoyo que tuvo en ese proceso de aprendizaje el entorno en el que estábamos ¿verdad? en el momento de una situación de crisis no es lo mismo decir bueno estoy afrontando una situación de crisis tal vez no sé en un país ajeno donde está mi familia estoy solo no tengo redes de apoyo no tengo nadie antes y después de esa circunstancia o si tengo un grupo de personas que me pueden apoyar o que me pueden soportar en ese momento pero si hay características que podrían identificar a las personas que los caracteriza un poquito ¿verdad? que da una señal y que también nos orientan a que cosas podríamos desarrollar nosotros mismos para potenciar el ser resilientes ¿verdad? entonces número uno vamos a mencionar unas ¿verdad? yo les voy a mencionar unas y también ustedes piensen bueno yo si me considero una persona resiliente que considero que también sea una característica que me identifica a mí o que me ha identificado en estos momentos y si quieren lo pueden compartir en el chat también flexibilidad y perseverancia ¿verdad? vamos a ver que muchas de las características que identifican esta parte tienen que ver con la adaptación a los cambios con el ser flexibles ante una situación nueva ante una crisis ante un cambio ¿verdad? el ser perseverantes por supuesto ¿verdad? esto de perseverantes es caer y levantarse ¿verdad? cuantas veces sea necesario pero sobre todo y nuevamente tiene ese componente de que aprendamos algo en el proceso ¿verdad? porque no se trata como hay algunas hasta situaciones cómicas que dicen tropezar siempre con la misma piedra ¿verdad? no se trata también de que la perseverancia tenga un aprendizaje en ese proceso inteligencia emocional como yo les decía es muy importante en el desarrollo de esto poder expresar gestionar validar las emociones ¿verdad? y en este caso desde el concepto de inteligencia emocional también el de las demás personas ¿verdad? el cómo expresar en este momento un día esto leía por ahí también desde el tema tal vez más empresarial cómo es importante también reconocer la afectación emocional que hay en los trabajadores en este tiempo y entender que es parte del ser humano verse enfrentado a una situación de crisis tan grande como la que vivimos ¿verdad? el tener esa capacidad de expresar en algún momento lo que estoy sintiendo lo que estoy pasando y como les decía estar relacionado con el decir bueno yo estoy pasando por un momento difícil y no quiere decir que lo tenga que afrontar sola ¿verdad? puedo también contar con el apoyo y tener la capacidad de expresar esto a alguien más el autoconocimiento puede sonar muy básico puede sonar como que todos nos conocemos pero la realidad es otra ¿verdad? a veces en algunas actividades hacemos este tipo de ejercicios con trabajadores ¿verdad? desde lo que realizamos en el INSS y a veces no nos conocemos a veces no conocemos realmente con cuáles son esas capacidades herramientas con las que contamos y también cuáles son nuestras áreas de trabajo ¿verdad? o áreas de mejora entonces el autoconocimiento lleva a las personas a ser resilientes porque les pone en perspectiva de cuáles son las capacidades que tienen de desarrollo y tener claro en el momento en que se enfrentan a una crisis el decir bueno yo soy capaz de afrontar esto porque tengo esto porque cuento con esto porque en otros momentos he enfrentado otra situación ¿verdad? y porque sé que tengo ciertas capacidades tomar el fracaso o ver el fracaso como parte del aprendizaje ¿verdad? no quedarse como decimos popularmente pegado en una situación de fracaso a la cual nos podemos ver expuestos cualquiera y en cualquier momento ¿verdad? no tomarlo como algo que marcó nuestras vidas y a partir de ahí no avanzamos ¿verdad? sino como parte del aprendizaje en el sentido de tomar esa situación y decir bueno ¿qué puedo aprender de esto? ¿qué fue lo que hice? ¿qué fue lo que hicieron? estas personas ¿verdad? y a partir de este momento ¿qué puedo agregarle yo nuevamente cuando me vea expuesto a una situación de estas o algo similar o otro fracaso en mi vida ¿verdad? tolerancia a la incertidumbre creo que esto nos pone así en el mapa todo lo que estamos viviendo hoy en día ¿verdad? porque creo que si hay algo de lo que podríamos definir ¿verdad? y que sí me lo mencionan mucho cuando estamos dando charlas o talleres es la incertidumbre de qué es lo que viene ¿cuáles son las nuevas medidas? ¿verdad? creo que estas últimas semanas ha crecido un poco más el decir bueno ¿qué es lo que nos van a si nos van a poner restricciones? y bueno empiezan a circular hasta noticias falsas y todo de que ya vamos a otra vez a volver a cerrar y nuevas cosas entonces la incertidumbre o la tolerancia a esa incertidumbre es algo que caracteriza a las personas resilientes el poderse adaptar a los cambios ¿verdad? y tolerar también que no sabemos qué es lo próximo y no siempre tenemos el conocimiento y casi nunca tenemos el conocimiento de lo que viene y lo que encierra mucho ¿verdad? todo esto es la adaptación al cambio ¿verdad? al cambio personal porque cambiamos como seres humanos por medio de una crisis ¿verdad? como les decía personal un divorcio una separación un problema económico con la familia ¿verdad? que también hasta ahora muy presente el tal vez contar con menos recursos de lo que teníamos ¿verdad? o tener que hacer una variación de lo que estábamos haciendo ¿cómo nos enfrentamos a ese cambio? ¿cómo nos adaptamos a ese cambio? si es un tema estático si es estructurado si no permite ser flexible es muy difícil que un proceso resiliente se dé en esta parte estas son algunas de las características que podrían identificar a una persona resiliente podríamos sumar aquí más ¿verdad? y podríamos también como yo les decía pensar uno mismo bueno ¿qué me hizo a mí considerarme resiliente en aquella etapa o cómo me considero resiliente también en este en este momento como parte también de los testimonios que escuchábamos de los trabajadores de diferentes industrias y la pregunta también que creo que es importante hacernos es bueno todos podríamos ser resilientes en algún momento todos podemos ser yo creo que ya se los he venido diciendo varias veces pero sí o sea es una capacidad universal es una capacidad que no tiene que ser de un ser humano que tengamos que llamar extraordinario si bien es cierto hay personas en las cuales podemos tomar de ejemplos ¿verdad? y muchas veces de decir de superación porque atravesaron dificultades crisis incertidumbre y bueno mucho causa alrededor de su crecimiento formación y de procesos ¿verdad? o que se levantaron de una crisis en la cual nosotros no pensaríamos bueno yo no podría salir de eso ¿verdad? lo cierto es que también tenemos la capacidad de serlo y enfrentarnos en el momento como dicen que tenemos la situación encima y podemos poner también a prueba nuestras capacidades lo cierto es que sí podemos ser resilientes es un proceso que lleva autoconocimiento es un proceso que nos va a llevar a conocer cuáles son nuestras capacidades ¿verdad? hacer y yo lo llamo también a hacer un análisis de qué cosas yo tendría que mejorar ¿verdad? en este momento que soy consciente que creo que cada uno sabe un poco más de eso el decir bueno quizás ¿verdad? en esta parte de la expresión emocional de validar mis emociones de gestionar lo que tiene que ver con salud mental no lo tengo tan bien ¿verdad? en este momento podría trabajarlo como lo podría hacer como me podría preocupar por esa parte y lo otro muy importante es que es un proceso individual o sea que cada quien lo vive de forma diferente cada quien lleva ese proceso diferente no podemos tomar por partida que todas las personas tienen que ser resilientes en un momento determinado ¿verdad? y hay que tener también un poco de cuidado como con ciertas expresiones que a veces se dan el decir bueno no sé el minimizar una situación una crisis un evento que está viviendo alguien ¿verdad? con decir ay no pero eso no es nada hay personas que se recuperaron de algo más grande o no eso es verdad son como cuestiones muy personales muy individuales en la que cada quien sabrá cómo enfrenta la situación ¿verdad? pero que sí también si queremos ¿verdad? y yo creo que esta situación del COVID nos ha enfrentado a conocer cuáles son las capacidades que tenemos cada uno en términos de enfrentarnos a una crisis y también como familia como empresa como comunidad no sé grupo social determinar también para qué cosas no estábamos preparados ¿verdad? qué herramientas no teníamos y qué herramientas podríamos fortalecer ya para cerrar mi participación este este señor es un psiquiatra muy conocido por todo su desarrollo en el tema de la resiliencia y cómo afecta este proceso en la niñez ¿verdad? esta frase es como muy conocida de él entonces hace referencia que el dolor es inevitable y el sufrimiento es opcional entonces el dolor como tal refiriéndonos a la crisis a la pérdida ¿verdad? a los cambios a los cuales nos podríamos ver enfrentados en algún momento es inevitable porque ya solamente estar aquí nos hace vulnerables pero el sufrimiento ¿verdad? que pongamos esa situación y el tiempo también determinado para eso es opcional nosotros podemos desarrollar podemos buscar herramientas fortalecernos también mediante el apoyo de otra persona de un profesional de alguien que nos apoye en ese proceso y aquí es donde entra este factor ¿verdad? y como ahí les dejo esa imagen también el salir fortalecidos ante un escenario poco prometedor como está esa plantita ahí creo que todos en general tenemos la capacidad entonces muchas gracias por el espacio para poderles compartir esto y los dejo ya con don Carlos y el resto de compañeras bueno muchas gracias Angie muy interesante su presentación ahora vamos a continuar ahora vamos a continuar con nuestra segunda expositora por favor si me colaboran gracias muy bien nuestra siguiente presentadora es la licenciada Alexa Palacios Trejos ella es licenciada en salud ocupacional y psicología funcionaria del departamento de seguridad y higiene ocupacional del consejo de salud ocupacional del ministerio de trabajo y seguridad social además es integrante de la comisión nacional de factores psicosociales en el trabajo y el comité de construcción de normas técnicas en factores psicosociales de INTECO ella nos presentará el tema resiliencia en el trabajo y la salud ocupacional adelante Alexa muy buenas tardes Carlos muchas gracias por la presentación este muy feliz de estar hoy acá con ustedes abordando este tema tan importante tan en boga este y que creo que todos después de un año estar en esta estar resistiendo esta situación pues necesitamos este tener nuevas herramientas y pues bueno voy a compartir por acá un momento mi presentación y les agradezco si me indican por favor cuando la logren ver en pantalla me dicen por favor si por ahí ya la están viendo ok excelente bueno de nuevo muy buenas tardes este como comentaba don Carlos este el tema sobre el cual yo voy a abordar es el tema de la resiliencia en los centros de trabajo y en la salud ocupacional tal como lo comentaba Angie tenemos diferentes factores en el tema de resiliencia y pues bueno voy a tratar de abordar un poco estas diferentes aristas voy a poner por aquí un pequeño videito vamos a ver si se logra cargar me dicen si lo están viendo no Alexa bueno no avanza se queda en la imagen ah ok vamos a ver voy a intentar voy a intentar ok del cangrejo ermitaño para ilustrar un poco el tema de la resiliencia y el tema del cambio entonces la gestión de riesgos la crisis y la resiliencia empecemos a hablar un poco más ya este de cómo dentro de las organizaciones y cómo dentro de los sistemas de seguridad y salud ocupacional estamos haciéndole frente a todos los temas de la situación que estamos en estos momentos experimentando todos los que somos formados en el área de salud ocupacional o los que trabajamos en temas afines a salud ocupacional entendemos esa nota que está ahí el riesgo cero no existe siempre que vamos a estar trabajando nos vamos a encontrar con diferentes situaciones en el entorno que nos van a representar riesgos ya lo comentaba Angie al inicio tenemos diferentes tipos de riesgos que se pueden presentar por desastres naturales por situaciones a lo interno de la organización y cada uno de estos diferentes eventos nos van a requerir diferentes competencias ¿qué quiere decir esto? bueno cuando nosotros en salud ocupacional o cuando dentro de la organización empezamos a trabajar en materias preventivas no necesariamente pues somos expertos en todo ¿verdad? necesitamos siempre apoyarnos en diferentes profesionales de diferentes áreas para poder abarcar diferentes temas de riesgo ¿qué quiere decir esto? que la situación que se esté presentando nos va a requerir nuevas habilidades nuevos conocimientos y nuevas herramientas para hacerle frente cuando hablábamos anteriormente cuando Angie hablaba del tema de crisis y del tema de cambio quise aquí hacer una mención muy importante con respecto al tema de cómo nosotros a través del cambio necesitamos actuar tenemos situaciones de cambio que vienen a generarnos crisis dentro de nuestras organizaciones dentro de nuestros sistemas de gestión y necesitamos actuar pero nosotros sabemos que no podemos arrancar de una manera impulsiva que no podemos actuar a través del pánico de querer atender la situación sino que necesitamos tener una preparación previa necesitamos tener una planificación que tiene que ser ágil tiene que responder a tiempo real pero que tiene que ser debidamente consultada y planificada volviendo al ejemplo del cangrejo ermitaño que les decía que la playa cambia por ejemplo en algún momento del año está súper caliente porque estamos en época seca luego pasa la época lluviosa y entonces llueve constantemente y ellos se están adaptando al entorno ¿cuál es nuestro entorno hoy en donde están operando nuestras organizaciones nuestras instituciones y en donde están operando nuestros sistemas de seguridad y salud ocupacional este bueno ya lo sabemos desde el 16 de marzo del año pasado se decretó emergencia nacional a través de o perdón a raíz de la situación del COVID-19 entonces se declaró toda esta emergencia a nivel nacional que nos ha venido enfrentando a una gran cantidad de cambios este que como lo comentábamos ahora pues la mayoría de nosotros nunca nos habíamos enfrentado a nivel profesional a este tipo de escenarios ¿qué ha pasado en nuestro centro de trabajo a través del COVID-19? hubo reestructuraciones en las organizaciones en algunas de ellas se hicieron despidos masivos hubo aumento de sobrecarga laboral en algunos puestos de trabajo hubo aumento de incapacidades muchas organizaciones e instituciones se movieron a lo que es el trabajo remoto aun cuando no estaba tal vez estructurado de la mejor manera eso nos enfrentó a un desafío tecnológico a muchas personas a muchos departamentos a muchas organizaciones nos llevó también a confrontarnos con el aislamiento con estar trabajando cada uno de nuestros lugares de habitación y no necesariamente en el espacio físico que antes compartíamos con nuestros compañeros nos abrigó también al tema de la virtualidad ¿verdad? a innovar a buscar cómo estar presentes a través de la virtualidad en muchos centros de trabajo también hubo aumento de accidentabilidad hemos tenido también en los centros de trabajo enfermedades brotes por temas de COVID y en muchos centros de trabajo también se ha presentado el tema del duelo de personas dentro de la organización o personas que están laburando pero que han perdido familiares por el tema de la enfermedad de COVID-19 y entonces nuestros centros de trabajo en estos momentos están en un momento de cambio en un momento de crisis ¿y qué ha pasado con esto? esto ha venido a poner a prueba nuestros planes de respuesta a emergencia nuestros planes de continuidad del negocio que veníamos elaborando dentro de nuestras organizaciones pero que hablando con algunos colegas era como bueno es que nunca contemplamos un tema pandémico ¿verdad? y que iba a ser una crisis no solamente país sino una crisis mundial entonces muchos de los profesionales en salud ocupacional y de las ramas afines que trabajan en el tema preventivo en las organizaciones pues nos encontramos con un escenario incierto que nos ha venido a exigir nuevas herramientas y activar y buscar soluciones en el camino ¿qué es la resiliencia? me llamó la atención que Andy hizo una imagen muy parecida a esta que puse yo por acá y algo que creo importante mencionar y que Andy también lo comentó es que con la resiliencia tenemos una capacidad o hablamos de que es esta capacidad de recuperarnos de experiencias difíciles y de diferentes contratiempos y de adaptarnos para poder avanzar e incluso a veces experimentar un crecimiento pero el crecimiento tal cual no es el objetivo final entonces dentro de nuestras organizaciones y dentro de nuestros sistemas preventivos estamos en este momento de adaptarnos a las diferentes situaciones que se están presentando en nuestros lugares de trabajo tenemos diferentes escenarios tenemos diferentes conceptos ¿en qué varía? ¿verdad? podemos lo comentaba alguien tenemos resiliencia individual yo como persona puedo ser una persona resiliente o no puedo tener una organización resiliente de hecho se encuentra bastante bibliografía con respecto al tema de organizaciones resilientes pero ¿qué pasa cuando hablamos de resiliencia en salud ocupacional? creo que tal vez no es un concepto que se ha desarrollado tanto es decir existe bibliografía asociada pero nos enfrenta a buscar respuestas nuevas entonces básicamente la diferencia que enmarcaría yo acá es ¿cuál es el objetivo final que busca cada uno de los puntos? estamos hablando de que desde el criterio individual como persona mi objetivo final es preservar mi salud física y emocional en medio de una situación de crisis entonces esta va a ser el enfoque o el norte que yo voy a buscar ¿cuál es el objetivo de la organización? el objetivo de la organización es poder continuar con las operaciones por eso hay todo un plan de continuidad del negocio ¿verdad? poder seguir con operación a pesar de la situación cambiante a pesar de la crisis y nuestros sistemas de seguridad y salud ocupacional están enfocados en tener centros de trabajo seguros en tener personas que están trabajando en que no haya accidentes en que no tengamos enfermedades entonces todos vamos a buscar un norte en específico y creo que esa es la pregunta y la respuesta al mismo tiempo ¿cuál es mi norte? y entonces tener claro hacia dónde nos estamos moviendo porque a partir de ahí vamos a poder tener las diferentes herramientas creo que es importante mencionar acá que la resiliencia es el resultado de promover y mantener ciertas prácticas en la organización ¿verdad? vamos a tener ciertas prácticas que queremos desarrollar dentro de nuestras instituciones o organizaciones para poder promover los ambientes resilientes y los sistemas resilientes además también vamos a hablar regalme acá ok estaba nada más verificando que no me pusieron un mensaje que me quede pegada en la imagen este vamos a hablar entonces de que es importante comprender que ser resilientes no tiene que ver con tener éxito siempre ¿verdad? no hay que confundir los conceptos sino con tener la capacidad de adaptarnos y de recuperarnos además no se trata de una cura que se adquiere cuando la adversidad se presenta no vamos y compramos pastillas de resiliencia y le vamos a dar a toda la organización y entonces ya nuestra organización va a ser resiliente o no es un programa que podemos comprar y pagar y listo sino que son diferentes capacidades y fortalezas que hay que ir desarrollando para poder decir somos una organización resiliente nuestros sistemas de prevención son resilientes y vamos a hablar por último que necesitamos fortalecer las competencias con las cuales se puede reaccionar de una forma rápida flexible y ágil ante una situación adversa ¿qué quiere decir esto? yo encontré hay mucha bibliografía me imagino que muchos de ustedes ya también la han buscado este con respecto al tema de resiliencia yo encontré estos ocho puntos claves que son los que creo que hay que reforzar para hablar de organizaciones resilientes ¿cuál es el punto inicial? hablemos de cuáles son los valores organizacionales desde las pymes hasta las transnacionales más grandes que tenemos en el país vamos a tener una serie de valores que nos van a marcar hacia dónde se mueve la organización hacia dónde vamos a estar desarrollando los puntos de nuestra organización es importante que los remarquemos es importante que todas las personas que trabajan sepan cuál es el norte hacia dónde nos movemos y cuál es el motivo por el cual la organización está operando y continúa trabajando equipos sobre individuos ¿qué quiere decir esto? en momentos de crisis es importante unir esfuerzos es importante fortalecer los equipos de trabajo como les digo la idea es que esto ya esté presente en nuestra organización para que podamos tener estas características de la resiliencia la comunicación es el factor clave creo que en todas las relaciones humanas una buena comunicación una comunicación transparente precisa concisa que nos evite la incertidumbre y la ansiedad que se genera de no tener información cuando hay especulación entonces hay una respuesta adversa normalmente a esa carencia de información entonces comunicación clara pausas algo muy importante estamos en un momento que nos está exigiendo mucho pero no podemos descuidar nuestro bienestar porque nosotros somos la vida de las organizaciones y somos la vida de nuestros sistemas preventivos necesitamos tener pausas para poder recuperar pausas activas pausas en los equipos de trabajo que nos permitan poder respirar y poder hacerlo un poco más flexible actitud resolutiva aquí es muy importante enfocarnos en ok esta es la situación que tenemos sabemos que tenemos que actuar hacia donde vamos y buscar soluciones ¿cómo vamos a lograr estas soluciones? cuando tenemos equipos de trabajo fortalecidos en equipo es más fácil encontrar estas soluciones entonces desde ahí tenemos que buscar esa actitud resolutiva que nos busque llegar y acortar las brechas de los problemas que se están presentando perspectiva realista ¿verdad? creo que esto es muy importante no vamos a prometer imposibles no vamos a como decíamos hacer una evitación de lo que está ocurriendo sino siempre estar enfocados en lo que está ocurriendo dentro de la organización y comunicarlo de manera transparente gestión emocional lo comentaba Angie eso es uno de los puntos más importantes aquellas personas que trabajan en organizaciones donde se muestra la compasión como un valor en donde entendemos que todos somos personas que estamos afrontando esta situación de crisis y de cambio dentro de la organización y fuera de la organización pues esto nos va a ayudar muchísimo y además el último punto que quiero reforzar es el tema de balance vida trabajo porque es a partir de ahí donde nosotros nos nutrimos en donde podemos desempeñarnos de mejor manera en nuestros centros de trabajo este tema por ejemplo este título un paso más allá de la gestión de riesgos bueno ¿qué pasó con los que somos del área de seguridad y de salud ocupacional cuando vienen y nos dicen bueno es que necesitamos innovar y vamos a tener centros de trabajo resilientes y entonces empezamos a buscar en esa caja de herramientas comentaba Angie y yo llego y digo uy bueno voy a ver en qué momento de toda mi formación yo he recibido algo de este tema ¿cómo hago yo para liderar este tema del cambio? y nos enfrentamos a que tal vez muchos de los profesionales que están trabajando en materia preventiva pues tal vez esta es una competencia que nunca habían desarrollado en la cual no se les ha formado pero que no quiere decir que no podamos hacerla se nos está exigiendo ir un poco más allá de la gestión de riesgos y podemos hacerlo ¿cómo podemos hacerlo? esta es como la manera más práctica que pude encontrar para poder plasmarlo lo primero que necesitamos tener es un diagnóstico de cómo están nuestros sistemas preventivos para poder saber en dónde estamos parados ¿verdad? qué recursos tengo poder tener ese diagnóstico y tal como tenemos un comandante de incidentes en la parte de continuidad del negocio tener una persona que es la que va a llevar la batuta en este proceso para poder saber como les decía dónde estamos y hacia dónde vamos cuando ya yo tengo ese norte de dónde estoy dónde está mi programa por ejemplo teníamos pensado para este año implementar tales y tales programas de prevención pero tal vez podemos priorizar entonces vamos a identificar dónde estoy hacia dónde voy con qué recursos cuento para poder gestionar y a partir de ahí empiezo a priorizar bueno tal vez no vamos a poder hacer este año este programa este año este programa no es prioridad esta campaña podemos posponerla porque atender la emergencia de COVID-19 nos está exigiendo mover el foco hacia un nuevo punto de atención entonces básicamente que esta es como la recomendación para poder adaptar nuestros sistemas preventivos hacia la resiliencia y ya para ir finalizando porque sé que falta otra compañera es importante que tengamos un checkpoint yo quiero preguntar de todas las personas que nos están viendo aquí cuántos en medio de esta pandemia y de toda esta situación cambiante no nos hemos sentido como Rocky Balboa si hay alguien de una generación muy nueva me perdonan por la referencia pero bueno cuánto no nos hemos sentido llegar y decir por favor necesito ir a la esquina y respirar de verdad necesitamos un momento llegar y decir ya no más verdad todos los días es un emergente todos los días sale algo nuevo y estamos de verdad física y emocionalmente agotados y es importante hacer una revisión de cómo estamos a nivel físico emocional estratégico económico dentro de nuestras organizaciones entonces siempre no perder cuál es el norte hacia dónde vamos enfocando nuestros esfuerzos asegurarnos de que estamos hablando el mismo idioma verdad nosotros los profesionales en el área de salud ocupacional todas las áreas afines somos parte de una organización y necesitamos hablar el mismo idioma de la organización necesitamos que todas las personas estén alineados y el último punto es que los roles pueden variar la persona que está comandante puede cambiar y eso siempre puede estar rotando para que las personas no se agoten física y emocionalmente creo que ya para cerrar este tema es como muy importante y quiero remarcarlo mucho sabemos que funcionamos dentro de organizaciones e instituciones en donde tenemos que debemos acoplarnos a cómo funciona la organización y normalmente buscamos crear sistemas pero lo importante es crear sistemas pero no deshumanizar sistematizar sin deshumanizar no somos máquinas al final del día somos personas haciendo uso de nuestros mejores recursos para hacerle frente a la situación pero somos personas con emociones con necesidades necesitamos nutrirnos ¿verdad? es importante que las organizaciones promuevan dentro de sus centros de trabajo y fuera de sus centros de trabajo actividades para el autocuidado de las personas trabajadoras este es el momento de unirnos dentro de las organizaciones promover nuestras redes de apoyo así sea a través de la distancia así sea a través de la virtualidad es momento de unirnos y algo muy importante es saber cuándo levantar la bandera blanca y saber cuándo pedir ayuda poder reconocernos vulnerables y saber decir cuándo necesitamos que las demás personas intervengan para poder continuar y ya para finalizar yo cierro con esta frase que me gusta mucho que remarca lo que quiero decir es cuando las arañas estén juntas pueden detener un león estamos ante un momento de crisis todos estamos tratando de llegar a puerto pero si nos unimos y nos seguimos los barcos unos a otros vamos a poder llegar esa sería mi participación muchísimas gracias muchas gracias Alexa excelente su exposición ahora vamos a continuar con nuestra tercera exponente que nos va a acompañar otro ratito ella es la máster Azuara Ramírez Jiménez ella es máster en dirección estratégica de empresas de la universidad de Cádiz formato educativo de la OEA España máster en psicología del trabajo y las organizaciones universidad de Costa Rica certificación formación y certificación de mediadores y mediadoras y conciliadores y conciliadoras colegio profesional de psicólogos de Costa Rica experiencia en el desarrollo organizacional en áreas de calidad de vida laboral salud psicosocial y talento humano enfoque de promoción y estrategias de intervención además es miembro de la comisión de riesgos psicosociales del consejo salud ocupacional y de INTECO le damos la más cordial bienvenida a Azuara hola sí muchísimas gracias voy a presentarles la diapositiva bueno muchísimas gracias por ese detalle para mí es un gran honor estar aquí en representación de la Compañía Nacional de Fuerza y Luz con este tema tan importante el proceso de transformación en las empresas y adicionar a ello con todos los mensajes que dieron nuestras compañeras Angie y Alexa verdad que fueron temas muy importantes de resiliencia sus características sus procesos y todos los factores protectores que nos pueden ayudar bueno definitivamente como lo dijo en la mañana el señor invitado don Samuel Chávez lo que es esta situación de pandemia nos hacía digamos ver que en nuestra sociedad actual que es globalizada e hiperactiva donde el motor está centrado en la productividad y el consumo hace que digamos nuestra cultura dé un movimiento a lo que es todo lo que es el consumismo verdad y la mayor expresión de desarrollo es esa entonces cuando llega nuestra situación actual de pandemia verdad rompe totalmente lo que es nuestra conexión entre lo que digamos es la parte de expectativa verdad como también digamos desconecta esta parte de la fortaleza mental la estabilidad social económica y hace que digamos pongamos alguna situación de crisis en nuestra existencia y en nuestro equilibrio emocional la resiliencia por otra parte verdad que también digamos bien en esta parte de la pandemia que aunque la pandemia es una crisis y demás entra ya todas las definiciones que dieron nuestras compañeras en la parte de la resiliencia verdad que implica un proceso dinámico verdad porque es constante y en que influye no solamente los factores internos sino también digamos la parte de las familias y la parte social como es lo que vimos en los videos de las personas trabajadoras al inicio de esta mesa redonda en términos generales la resiliencia es toda esa capacidad de tratar de recuperarnos como las dos fotos digamos que pusieron las compañeras de de la matita que está tratando de emerger en medio de un desierto o también digamos o puede ejemplificar como una flor verdad como una flor van a ser una tierra aria y más es como esa forma digamos de podernos irnos enfrentando a esos desafíos que son una parte inevitable de nuestra vida verdad este específicamente en el lugar de trabajo presente digamos una gama enorme y muy diferente de todos los factores expresantes digamos que puede tener las personas trabajadoras entonces uno se podría pensar que es la resiliencia en el lugar de trabajo o por qué es tan importante verdad o pueden digamos las personas o podemos más bien las personas incluso volverse más resilientes de todos modos digamos ante esta situación este ser una persona resiliente como lo decían las compañeras no significa que no tengamos angustia o no sintamos dolor o digamos no tengamos malas experiencias todo lo contrario más bien ser una persona resiliente no es negarse ni minimizar las emociones eso es muy importante verdad porque digamos muchas veces esas situaciones son de mayor dificultad emocional pero no significa que hay que negarlas para hacer resiliencia todo lo contrario más bien es importante aceptar el dolor es importante aceptar la incertidumbre en la cual estamos viviendo verdad porque es un proceso en que la persona logra exactamente esto el bienestar psicofísico a pesar de las adversidades definitivamente este ante esa adversidad la resiliencia digamos está en lo que son las condiciones personales y con el ambiente empresarial que la propicia entonces ante esto es muy importante que la cultura empresarial este haga digamos esta parte de la motivación verdad de los equipos que contribuyen a un entorno resiliente digamos aquí lo que es todo lo que es la salud ocupacional talento humano y específicamente inmerso lo que también es la selección de personal debe tener en cuenta este factor digamos en empresas digamos que son grandes verdad cuando son empresas pequeñas es importante digamos tener esta cultura empresarial en la parte resiliente bueno a continuación este porque digamos todas las características que ya escucharon mis compañeras con respecto a la resiliencia tiene que ver con este diferentes tendencias que facilitarían este lo que es el camino a la resiliencia de las empresas y voy a poner digamos de ejemplo a lo que es la compañía nacional de fuerza de luz una de las tendencias de lo que es la resiliencia es exactamente esto las mejoras este y perfeccionamiento de los canales de distribución ante esto pongo aquí ejemplo a los compañeros ahí con todo con todo el toda su seguridad y demás y el trabajo de día a día la compañía nacional de fuerza en luz fue una de las primeras 10 instituciones que garantizaba la continuidad del servicio desde que inició la pandemia eso fue un estudio que hizo la Contraloría General de la República en agosto del 2020 de la 91 empresas que ellas estuvieron midiendo la compañía es una de las 21 más importante en los servicios blindados y en este caso la electricidad sin ella digamos es un bien crítico para la ciudadanía ante esta pandemia entonces la compañía después de cuando empezó todo esto de la pandemia desde marzo del 2020 tuvo que empezar a mejorar esta tendencia de residencia hacer mejoras en los canales de distribución en seguir afrontando digamos con su capacidad y seguir tratando con todas las características que ya vimos de las dos compañeras todo digamos eso no solo desde las personas trabajadoras sino ya en la parte organizacional y poco a poco digamos a mejorar porque no nos podíamos detenir otra de las cosas muy importantes en las tendencias de la resiliencia es el cambio en la regulación de la empresa ¿verdad? ¿por qué? porque como veníamos diciendo todo es una adaptación todo es digamos en movimiento es una cuestión dinámica y un factor protector de la resiliencia definitivamente es el aprendizaje de las experiencias vividas o sea obviamente hay una regulación en lo que como lo vimos en el video tengo que estar con mi compañero decía un trabajador antes lo tenía cerquita ahora lo tocaba a metro ochenta o dos metros de distancia y eso es importante porque digamos ya teníamos que saludar con distanciamiento ya entonces empieza una parte de mi comportamiento a no tener que quitarme la mascarilla a mantener la higiene de las manos a mantener el líquido ordenado el espacio de trabajo y son regulaciones de regulaciones que digamos la empresa tiene que estar midiendo con las personas pero bueno como lo vimos anteriormente si no hay comunicación tampoco podría haber residencia y por eso es muy muy importante la comunicación de la residencia en la compañía nacional de fuerza y luz tenemos ahora de una manera virtual lo que son los reportes gerenciales donde el gerente general está acompañado con de una parte muy importante del comité operativo de crisis y un director que represente digamos un mensaje a la comunidad donde digamos se explica por donde vamos que vamos a hacer y como esta de la pandemia va cambiando y va cambiando y va cambiando verdad al final de eso se va a tener que ir cambiando según digamos la regulación pero lo más importante es ir aprendiendo de todas esas vivencias y seguirlo comunicando tener el mensaje claro y no solamente es que hay un video y eso no es envío y si se tienen preguntas para eso es como un foro para hacer las consultas y así también con las jefaturas y las personas y los sindicatos y demás o sea es importante estar digamos en esa comunicación muy bien otra tendencia resiliente son los cambios en la tecnología implementada si bien es cierto había buena tecnología y demás pero con esta pandemia tuvimos que aprender rapidísimo todo ¿verdad? todo tuvo que ser de un cegarte ojo definitivamente antes por ejemplo estábamos acostumbrados a un sistema digamos de correo electrónico que se ocupaba la computadora ahora tiene que haber una transformación digital para poder ir alcanzando nuevos sistemas en este caso de la compañía se empieza a adquirir lo que es el Microsoft 365 que es digamos para poder ir cumpliendo con eso ya tal vez hablar una parte de lo que es el Messenger o el Skype otra digamos forma de comunicarnos la tecnología que la VPN que digamos el teléfono que el Cisco que todo ese tipo digamos de aprendizaje que se tuvo que hacer que se tenía previsto pero ahora tuvo que hacerse más rápido porque digamos también hubieron nuevas tendencias ¿verdad? las reuniones virtuales que el teletrabajo que las capacitaciones ahí se fueron fomentando y un factor protector de la resiliencia que tiene que ver con estos cambios sintonía implementada es exactamente esto relativizar y ver con perspectiva el momento vital en un momento justo y bueno y por dicha aunque uno de los autores dicen que no que la pandemia sigue siendo una crisis ¿verdad? no es que no nos ha traído nada positivo somos nosotros las personas los que empezamos a ver ese positivismo y tratar de adaptarnos hasta las situaciones por eso son los momentos vitales ok otra parte resiliente en las empresas son los cambios en los comportamientos de los clientes y si bien teníamos lo que era la agencia virtual y teníamos lo de las redes sociales y el 1026 el 800 energía y demás bueno definitivamente ya con lo que era la pandemia los altos geratas se dieron cuenta de la necesidad de ser más competentes y continuar en el proceso con nuestros clientes externos ¿verdad? ¿por qué? porque entonces ya se dieron cuenta de que había que hacer más más que si tal vez algunos requisitos eran presenciales ahora teníamos que entrar en la parte virtual de esos requisitos y enhorabuena porque se creó digamos gracias a toda esta resiliencia lo que es una aplicación de digamos que se llama Fluyab que es de la Compañía Nacional de Fuerza y Luz se inauguró este año y es acerca digamos de los tiempos digitales para ser atendidos en los sucursales de la Compañía Nacional de Fuerza y Luz propiamente para no tener que quitarle mucho tiempo al cliente este para que si hay clientes de muchos teletrabajando tengan lo que es la agencia virtual de la mano si no se puede y si tiene que ir a una sucursal que sea digamos rápido y conciso eso es en lo que se sigue trabajando y en lo que se es y en lo que hay que digamos ir modificando modificando y exactamente ese es el factor protector de la resiliencia lo que es la flexibilidad ante cambios o situaciones difíciles que veíamos y otro digamos tendencia de resiliencia es la toma de decisiones y definitivamente aquí viene lo que es la toma de conciencia sobre las necesidades capacidades y limitaciones y es que digamos la Compañía Nacional de Fuerza y Luz el 8 de abril tuvo lo que es el 80 aniversario ya es una empresa que tiene muchos añitos ¿verdad? en donde ven con esto nos hemos visto en la necesidad de afrontar el estrés porque eso es la resiliencia afrontar el estrés y los desafíos inesperados como esto de la pandemia e incluso de prosperar en situaciones digamos ¿por qué? porque es dinámica es adaptativa se empezó desde hace mucho tiempo se tuvo que ir impulsionando 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 vino la tecnología se tiene impulsionando impulsionando en miras digamos para el desarrollo de Costa Rica para el desarrollo de nuestra comunidad de nuestra parte social de la familia de todo y es ahí digamos también donde entra la resiliencia en un proceso como les decía activo y dinámico para mí bueno es un enorme ¿verdad? como les decía representar a la compañía y para mí este logo del 80 aniversario con lo que nos explicaba la compañera Andy y nuestra compañera Alexa sobre lo que son los comportamientos resilientes y lo que es la parte de las características resilientes tiene que ver exactamente con una persona resiliente y como digamos yo lo puedo abarcar a una empresa y les leo y les comparto porque digamos es como una metáfora de lo que es la resiliencia que por ejemplo el color naranja y es este su cambio de tonalidad representa la evolución de la empresa a lo largo de la historia un pasado de orgullo logros certificaciones de conocimientos y un montón de cosas más ¿verdad? que tuvo que adaptarse que ser resiliente y que continúa porque recordemos la resiliencia también es dinámica ¿verdad? que hubiera un otro tipo de logotipos se tuvo que ir modificando y modificando y modificando lo que es el color azul simboliza todo lo que es la solidez que se refleja en el aporte de la compañía nacional de fuerza y luz a la edificación de Costa Rica a través del servicio universal y solidario lo que es también esta creación del infinito ¿verdad? que representa digamos este en este logo del aniversario es toda esa proyección como empresa que continúa a través del tiempo brindando un servicio de calidad un servicio de calidad que poco a poco se va haciendo y que con esto de la pandemia tuvo que hacer resiliente ¿verdad? y continuar siendo resiliente porque no ha terminado por ejemplo digamos la metáfora que hay con respecto a este rayo es el punto central del logotipo que evoca energía y representa a nuestro personal como pilar fundamental de la empresa y es que también lo veíamos en la conferencia de la mañana ¿verdad? más allá de la productividad también las personas trabajadoras son muy valiosas muy muy importantes y no más allá de los indicadores y por ejemplo lo que es el 8 y prácticamente representa esa figura humana en la cual se personifica a nuestros clientes quienes nos debemos con un servicio oportuno y basado en soluciones innovadoras y eso es lo que trata la resiliencia de continuar innovando esas características muy bien para continuar obviamente entramos en lo que es una cultura de seguridad psicológica en el trabajo porque sin ello no se podría manejar en donde la resiliencia implica reestructurar nuestros recursos psicológicos en función de las circunstancias y de las necesidades un tema muy importante por ejemplo les digo que en Pensilvania se creó lo que es el programa de resiliencia en la Universidad de Pensilvania y este programa lo que trata es de todo ese factor protector digamos de la resiliencia esa parte digamos particular en el lugar de trabajo donde está asociada por ejemplo a lo que es el optimismo la autoeficacia la resolución de los problemas la autoregulación la flexibilidad la conciencia emocional la empatía y el desarrollo de las relaciones sólidas ¿verdad? porque sin ello no se podría hacer esa cultura de seguridad psicológica en el trabajo y para eso les voy a contar desde la parte de los factores de resiliencia oportunos ¿verdad? que se tuvo que dar una flexibilidad en la hora de cómo nos comunicamos en el área de salud y seguridad laboral que había que trascender ¿verdad? y para eso el año pasado más o menos como realmente julio una de las colegas pensaba en esta oportunidad de cambio en donde cómo digamos materializar tal vez un video o un blog de una manera en que digamos los usuarios pudieran pudieran tenerlo de la mano ¿verdad? tanto en la aplicación o para las personas técnicas digamos o para las personas de oficina que en ese momento estaban teletrabajando pudieran tener digamos ciertas herramientas para poder salir adelante pero de una manera de un acceso rápido ¿verdad? y más o menos a finales de diciembre del año pasado también una colega con esta idea también la actualizó y por qué no meter también fotos y también capacitaciones ¿verdad? y ahí fue donde de una manera muy previsora y con esta parte de adaptaciones de silencia la jefatura de unidades de familia y la jefatura del área de salud ven oportun crear una web master en donde los compañeros de la agencia virtual y otros compañeros nos ayudaron desde la intranet de la compañía nacional de fuerza y luz a tener lo que es bienestar fuerza y luz como un sistema resiliente en donde un factor protector de resiliencia es buscar nuevas fórmulas de hacer las cosas y definitivamente bueno esto es una página donde digamos yo puedo meterme en lo que es salud laboral en donde puedo poner salud psicosocial en donde puedo entrar a lo que de seguridad laboral en donde puedo entrar a la terapia física y cada una de ellas me va a dar un boletín informativo de conocimiento de desarrollo de lo que digamos puedo digamos se ha venido publicando y lo pueden encontrar todo el usuario de las personas trabajadoras para este medio así como por ejemplo un blog lo que ahora digamos se ha trasladado que es el COVID-19 toda la información que entra ahí del comité operativo de crisis de la alta adherencia de los boletines de todas las instituciones que tienen que ver con todos estos consejos que nos tienen cargo del COVID-19 formación y toma de conciencia y así como enlaces de interés de centros médicos y documentos vigentes eso es como los horarios de los centros médicos cuando está abierto la parte clínica laboral y demás y así como documentos vigentes que son importantísimos para nuestro desarrollo una manera también de tendencia el factor protector de resiliencia es regular las emociones y para eso digamos en esta página de Bienestar Fuerza y Luz tuvimos lo que es el blog por ejemplo que hay un tema que se llama la preocupación el estado más natural para afrontar esta pandemia en donde es un blog pequeño digamos donde usted la lectura es rápida y donde le puede ayudar y tener herramientas para estas situaciones que vivíamos cada día y como veíamos es sumamente cambiante también lo que es una herramienta de postcard ¿verdad? que va en comparación a lo que son los factores de resiliencia ¿verdad? que ha sentido a tu vida y encuentra tu motivación eso es lo que lo que hicimos digamos alinear a lo que es la organización a charlas virtuales porque el año pasado cuando estábamos en pandemia y hay algunos trabajos de salud ocupacional ¿verdad? que se tiene que hacer de manera presencial como digamos por ejemplo todo lo que es el amar de nudos o los trabajos en alturas o los trabajos en escaleras para enseñar a los técnicos de nuevo ingreso eso tiene que ser presencial ¿verdad? pero mucho digamos de esos cinco días de capacitación mucho se puede dar virtual entonces se creó lo que es la capacitación de bimodalidad en donde digamos mucho se puede hacer virtual y unas cuantas que sí son estrictamente presenciales pero con todas las medidas había así por haber para evitar lo que es la doble COVID-19 entonces también se dieron lo que son controles operacionales como la clínica de sueño como una charla virtual que dura más o menos 15 minutos y donde la persona puede tener ciertos consejos al respecto otra digamos de las maneras que nos da este sitio web es promover la colaboración y mantenerte conectado porque eso es importantísimo en la residencia ¿verdad? con videos por ejemplo digamos de la gestión de la prevención del COVID-19 en lo que es la reanimación cardiopulmonar ¿verdad? que era una de las partes de estas capacitaciones que se tenían que dar sí o sí presencial ¿verdad? este lo que son podcast este y todos los contactos que representan esta intranet ¿verdad? pero propiamente en el área de salud y seguridad laboral así como lo que es la formación y toma de conciencia desde el autoconocimiento porque es muy importante no mantener y mantenerse más bien con esas herramientas para poder avanzar y avanzar en esta residencia y este esta foto digamos que les traía que está también en nuestro sitio web que es una autoformación de los compañeros de seguridad ocupacional de todas las direcciones este igual con todos los protocolos y que representan en lo que es el factor protector de resiliencia de asegúrate de hacer algo todos los días que aumente tus niveles de energía potenciando tu agilidad eso es parte de la resiliencia esa autoformación el de la conexión el de todas las características que nos dieron las compañeras es parte de resiliencia y que puede estar perfectamente conectado con la organización y otra tendencia de resiliencia es la potencialidad creativa y con esto digamos traigo lo que es la imagen del del 80 de agosto de la compañía nacional de fuerza de luz que fue el domingo 11 de abril junto con la junta de protección social esa es una parte creativa ¿verdad? de nuestra historia nuestra cultura y que ante las crisis podemos tener una adaptación podemos tener un cambio podemos tener una dinámica con esto los dejo ¿verdad? más que complacida este 28 de abril del 2021 estar aquí celebrando con ustedes el lema de la OIT y que nuestros compañeros puedan tener esta webmaster ¿verdad? llamada en estar fuerza y luz para que puedan continuar este invirtiendo en sistemas resilientes del SST ahora que seguimos en pandemia ¿verdad? y podamos tener experiencias de resiliencia y sostenibilidad día con día de la mano con el área de salud y seguridad laboral yo lo dejo digamos con todo este proceso resiliente de cómo tenemos que hacer los cambios cómo tenemos que reestructurar digamos toda la parte psicológica en función de las circunstancias y de las necesidades y de casualidad me encontré ¿verdad? esta esta plantita pero en crecimiento pero ya digamos acompañada con la tecnología con el wifi y es que este autor dice cambia antes que tengas que hacerlo y de eso se trata digamos todo este despliegue toda esta transformación y cómo digamos podemos potencializar hacia personas y grupos con decidencia muchísimas gracias está silenciado don carlos don carlos no te escuchamos no 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 te escuchamos creo que volvimos al problema del inicio no te escuchamos no te escuchamos no te escuchamos no te escuchamos